Me llevo la ciudad que me encaprilla Y me siembra de misterios y de voces Me llevo la ciudad que separa los contornos Agigantando su muralla en ruinas Me traigo sus poetas y sus barcos trasnochados Reflejando candilejas Me bebo su mar Y me entrego a sus ríos Me llevo mi abaná Me llevo la ciudad que me encaprilla Y me siembra de misterios y de voces Me llevo la ciudad que separa los contornos Agigantando su muralla en ruinas Me traigo sus poetas y sus barcos trasnochados Reflejando candilejas Me llevo su mar Y me entrego a sus ríos Me llevo mi abaná Escondida en el bolsillo Y me llevo mi abaná Y me llevo mi abaná Me llevo mi abaná